cocinamos a fuego lento faves sencillas los ingredientes lo va a encontrar al final del vídeo o en la cajita de información lo primero que tenemos que hacer es tener nuestras faves de 10 a 12 horas en remojo las escurrimos y la ponemos en nuestra olla todas las verduras las hemos pelado lavado y partido por la mitad vamos a echarlas enteras porque cuando estén hechas las vamos a triturar así que como veis vamos echando nuestras patatas nuestro pimiento verde nuestros dientes de ajo nuestro tomate nuestra cebolla la morcilla el chorizo la panceta la cucharadita de pimentón dulce y nuestro colorante alimenticio y que no se olvide una hojita de laurel cubrimos con agua nuestras paves y nuestras verduras mezclamos tapamos ponemos a temperatura baja y ocho horas después este es el resultado sacamos las verduras trituramos y volvemos a echar probamos de sal ya lo tenemos listo emplatamos nuestra faves con un trozo de chorizo de morcilla y de panceta y no olvidaros el pan muy importante si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces lo tienes en la cajita de información